¡Hola chicos, hola, chicos, hola, lo desea! Estamos aquí en Flight Simulator X y en esta ocasión os voy a traer este vídeo mudo, ya que ya sabéis que están en obras y ahora que paran un momentito, pues aprovecho para haceros esta intro, entre comillas. Y nada, el vuelo pues eso, salió bastante bien, quizás entré un poquito alto a la hora de la aproximación y tal, pero bueno, salió bastante bien. Bien, la avioneta es una Rockwell Commander 114 y nuestro plan de vuelo es de 29 Palm en California a Big Bear City también en California. Nada, es un vuelito de sobre 40 minutos, 30 minutos más o menos. Y nada, vuelo VFR y más o menos, ya sabéis, al estilo pomadas, no al estilo pro, pero sí al estilo pomadas. Y nada, aquí estoy haciendo la revisión exterior, después haremos el arranque y demás y ya está, y es lo que hay. Espero que lo disfrutéis, que os guste y dejadme vuestros comentarios como siempre. Venga, ¡chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.